La Universidad Autónoma de Tamaulipas Así como siempre y bueno, ya listo para comenzar. Gracias por acompañarnos también en esta mesa de análisis. Y bueno, el tema que hoy ponemos sobre la mesa es acerca del empoderamiento. Seguramente han escuchado de esta palabra. El empoderamiento se ha puesto de moda. Una moda en los últimos años, el empoderamiento hacia los jóvenes. Pero realmente existe un empoderamiento o solamente se trata de un mito. Iniciamos contigo, ¿te parece, Lorena? ¿Hay empoderamiento en los jóvenes? Pues sí se ha tratado como de darles relevancia en participación, por ejemplo, política. O dentro del emprendedurismo de nuevas empresas. Y crear nuevos conceptos o nuevas ideas de negocio. Entonces yo sí veo a lo mejor que sí se está tratando de darles, por así decir, más oportunidades a los jóvenes que apenas están egresando o que están estudiando ya una carrera. Pero sí está complicado. Hace días leí en Facebook un muchacho ponía, busco empleo por temporada, tengo 17 años y disponibilidad de horario. Y pues la gente le comentaba, no, pues ahí tengo un terreno para que vayas a arrancarme unas ramitas, ¿cómo ves? O yo también quiero que me limpies mi terreno. Entonces no creo que el chavo haya estado buscando limpiar terreno. Y tampoco creo que la gente que le puso eso lo haya hecho con buenas intenciones. Yo creo que le dijeron, pues si quieres trabajo, pues ponte a jalar de verdad, ¿no? Este, vente a limpiarme mi terreno y te pago. Pero yo creo que es como minimizar las intenciones que este chavo tenía de trabajar o de aprender cómo se trabaja en su tiempo libre, en sus vacaciones. Que es la verdad, es de admirarse porque la verdad yo nunca me animé a trabajar en vacaciones. Yo prefería estar en mi casa descansando. Pero los jóvenes ahorita a lo mejor sí tienen la iniciativa o, sí, la iniciativa de incursionar en, por ejemplo, ahora en el mundo laboral que quieren empezar a trabajar y hacer. Pero la gente no los toma en serio, como fue en este caso que le ponían, no, hombre, pues vente a limpiarme mi terreno o vente a arrancarme mi hierbita. Y realmente nunca le ofrecieron un trabajo de verdad o no le dieron una oportunidad laboral para vacaciones. Además de que las cadenas grandes, por ejemplo, las franquicias que buscan ya empleados de planta y no gente que esté un mes o mes y medio laborando. Pero yo me di cuenta de la mentalidad de estas personas que le comentaban y eran señores ya grandes, unos 50 años, que no lo tomaban en serio. Entonces yo creo que el problema no son los jóvenes, sino a lo mejor los adultos que no quieren ver que los jóvenes realmente tienen buenas intenciones y que tienen la capacidad de trabajar, de producir o incluso de tener buenas ideas. Tú hablabas de que en ocasiones sí se da el empoderamiento. ¿Qué ejemplo me podrías dar? Pues, por así decirlo, lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, la beca de AMLO, se me hace buena idea. A lo mejor ahí tuvo algunas lagunas, algunas fallas y no en todos lados se está llevando de manera correcta. Pero es una buena idea. ¿Por qué? Porque las empresas buscan contratar gente que ya tenga experiencia de un año, dos años, tres años. Y si yo como joven me meto a buscar en las bolsas de trabajo, solamente me piden experiencia mínima de un año o mínima de dos años y muchos requisitos. Entonces es muy difícil, como recién egresado, conseguir un trabajo. Entonces lo que hace la beca de AMLO, bueno, pues le paga a las empresas. Bueno, te paga a ti, pero se pone de acuerdo con la empresa para que te dé empleo y aprendas a hacer las cosas. ¿Tú crees que eso es un empoderamiento? Sí, es un empoderamiento. La verdad es algo bueno. Pero las empresas a veces no lo toman en serio y es como, saca copias o ve a la tienda. Entonces yo creo que a lo mejor, si hay gente que esté a favor del empoderamiento y que lo esté aplicando, pero también hay muchos que piensan que los jóvenes no pueden hacerlo. Y es la generación de los baby boomer, que ahorita también traen todo eso en redes sociales de que, ok, boomer, porque es la gente que no sabe ver el potencial o no quiere ver el potencial que tienen los jóvenes para poder integrarse en la vida política, para poder integrarse en la sociedad, en la vida laboral, o incluso para poder emprender un negocio nuevo. Bueno, existe el empoderamiento hacia los jóvenes y decía Lorena Torres que un ejemplo de ello eran los programas como Construyendo el Futuro por parte de Andrés Manuel López Obrador. Luciano Martínez, ¿será un empoderamiento? Pues yo creo que al final el empoderamiento sí ha existido, existe gracias a los jóvenes, ¿no? Y a las actitudes que han tomado, porque recordamos las críticas que hacían a este tipo de programa o de apoyo hacia los jóvenes, entonces toda la gente decía, no, pues son niñis, no van a hacer nada realmente. Y después, aquí mismo en el espacio informativo nos sorprendíamos de que, no, pues sí había un buen de gente, ¿no? En protección civil y en bomberos, de jóvenes que realmente querían trabajar ahí, pero pues bueno, no había manera de darles esa oportunidad. Y estaban llevando a cabo toda su certificación y todo el curso que les estaban pidiendo. Entonces sí, sí existe empoderamiento, pero lo hemos tenido que tomar o lo han tenido que tomar los jóvenes. Pues, digan, no a la fuerza, pero sí como gritando, de alguna manera, no realmente gritando, sino levantando la voz y diciendo, pues aquí estoy yo, sí quiero hacer las cosas, sí puedo hacer las cosas. Y no necesariamente soy niñi porque quiero, sino porque también lo que haya a mi alrededor me ha obligado al final del día a ser un desempleado más del país, que tantas necesidades tengo yo como el desempleado de 30, de 40, de 50, de 60 años, que si bien es cierto, a lo mejor no tiene el, ¿cómo se puede decir? No tiene la familia, ¿no? No tiene la esposa e hijos, pero al final es un ser humano que necesita cubrir ciertas necesidades de alimento, de ropa, etcétera. Entonces, yo lo veo de esta manera, el empoderamiento hemos tenido que llegar y tomarlo por nuestra cuenta, porque en cierta forma lo que le llaman empoderamiento las instituciones, de gobierno, universidades, es nada más abrir un espacio como de expresión una vez al año o dos veces al año. Entonces eso le llaman empoderamiento. Hacer un evento, por ejemplo, del Día del Altar de Muertos, o de los altares de muertos, y decir, ah, lo organizaron los jóvenes, los jóvenes se están empoderando. Eso no es empoderamiento. Entonces, eso es lo malo que tienen las instituciones. Más que nada, yo me refiero, pues, de cierta manera, pues, a las universidades, que es donde debería haber más empoderamiento de jóvenes, donde los jóvenes deberían de aportar más, de dar más ideas y de involucrarse directamente con lo que les importa, ¿no? Con lo que es el desarrollo de la universidad y de la toma de decisiones, que es donde no los toman en cuenta. Pero si hay un evento de fotitos, ah, sí, aquí sí pueden opinar. Aquí sí digan cómo lo vamos a hacer. Pero no vayan a decir, o no nos vayan a exigir que pongan papel en el baño, por ejemplo, o no nos vayan a decir, no nos reclamen porque nunca hay agua, o no nos reclamen porque nunca presentamos, pues, una rendición de cuentas pública. Eso no, eso no nos digan. Ese es el empoderamiento real de los jóvenes. Unos jóvenes activos que dicen, oye, ¿qué está pasando con la universidad? ¿Cuánto dinero recibe? ¿A dónde se va el dinero? Ese es el empoderamiento real. Y, pues, bueno, las autoridades no quieren ese empoderamiento, no les conviene, no les gusta. ¿En el caso concreto de la Universidad Autónoma de Tamaulipas falta ese empoderamiento? Claro que sí, muchísimo, muchísimo. Y se han confundido mucho y siguen confundiéndose, y no sé hasta cuándo van a seguir confundiéndose. Entonces, siguen pensando que empoderamiento es organizar, no sé, ¿cómo se le llama? Una conferencia, una conferencia para jóvenes, y no traen a ningún joven. O traen a un joven que, no sé, digo yo, con mucho respeto, este, que trata así como, para sacarte, ¿cómo se dice? Este tipo de, de, no sé si se le puede decir como para que tú tengas una mejor mentalidad y cosas así. Este, de eso no se trata, o sea, de eso no se trata. Realmente los jóvenes hasta, es 100% comprobable el día que traigan a cualquiera de estos, pues, como gurús, ¿no? De, de la, se puede decir, como para salir adelante. Sí, un coach de vida es lo que traen, porque lo traen de moda últimamente. A cada rato los quieren traer. Entonces, este... Y no te dejan nada. No, o sea, es irrelevante. O sea, realmente, ¿qué te pueden decir? Échale ganas, levántate temprano. Eso ya lo sabes. Pues sí. O sea, lógicamente sí. O sea, si quieres trabajar, este, pues, le tienes que echar ganas. Nada más que, al final, pues, no sé por qué prefieren hacer ese tipo de situaciones en lugar de, de realmente concretar apoyos o aliarse con empresas y decir, a ver, tú le vas a dar chance a estos alumnos para que vengan a trabajar realmente y les vas a dar responsabilidades. Este, si bien es cierto donde no corra mucho riesgo la empresa, pero sí responsabilidades que a estos alumnos les valga como experiencia y puedan decir, cuando salgan de la universidad, yo tengo una experiencia de un año o de dos años y además me sirve para poder conseguir un trabajo, no solamente aquí, sino fuera, si eso quieren. Por lo que mencionas, tal parece que tu opinión en torno al tema del empoderamiento de los jóvenes es algo mediático. Sí, para mí, para mi gusto, sí. Y lo digo desde cómo percibo y cómo veo a lo que le llama desde, no sé, nuestros gobiernos locales hasta, puedo decir, federales, que todavía siguen con esta idea errónea de decir que el empoderamiento es, este, darles una conferencia, darles una platiquita y eso es empoderar a los jóvenes o apoyar una idea que por sí sola ha crecido. Entonces es tomar algo que ya ha crecido por sí solo y ahora sí lo voy a apoyar. Pero cuando fue una idea, cuando me presentaron la idea, en ese momento no quise. Ese es el problema, nunca, nunca le han apostado al joven. Y sí le apuestan cuando la idea pues ya creció, cuando la idea ya valió por sí misma, cuando ya rindió frutos, ah, entonces sí. Y ya se vienen los reconocimientos, los premios, y hasta te andan buscando, ¿no? Y hacen, mueven cielo, mar y tierra para contactarte y para darte el premio estatal de la juventud, el premio nacional de la juventud, el premio al deporte del joven, más no sé qué, destacado en quién sabe cuántas áreas. Pero eso es hasta que tú y tu esfuerzo rinden realmente, este, un fruto sin el apoyo de nadie. O sea, solamente tu idea, tu esfuerzo y a lo mejor de la gente que te acompañó. Yo creo que ese es el detalle, nunca le han apostado. Lorena Torres. Pues yo creo que sí coincido mucho con Luciano porque a veces son cosas nada más como que, como que, ah, sí, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes, pero realmente no se ve la ayuda. Bueno, pero en el caso concreto de la universidad de la Salle, ¿existe ese apoyo? ¿Existe el empoderamiento de los jóvenes hacia los jóvenes? Pues hay mucha participación cultural en la universidad de los jóvenes. ¿Entonces los utilizan para llenar un hueco? Pues no un hueco porque los estudiantes sí buscan participar o sí buscan formar parte de las actividades culturales. ¿Y después de eso? Pero hasta ahí, es la cosa, hasta ahí. Si hay otro evento, es raro que quieran participar. El único evento que sí se destaca que es organizado por los estudiantes es una expo que hace cada año la licenciatura de Mercadotecnia. Ellos hacen como una feria de negocios y invitan a negocios locales y le dan temática, por ejemplo, de negocios de organización de eventos. O otro año fue negocio de venta de comida rápida. Entonces organizan su evento y eso sí es hecho por ellos mismos. Nada más la coordinadora los supervisa y esa es la participación que ellos tienen, pero solamente en esa carrera. Las demás carreras no tenemos como la autoridad para decir queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, porque no nos abren las puertas ni nos dan recursos tampoco. O sea, es como que no, está bien, si tú lo quieres hacer, puedes hacerlo, pero no tenemos recursos para darte. Entonces el apoyo, está el apoyo moral de que sí, bueno, está bien, te prestamos las instalaciones, si ocupas mobiliario, pues ahí está, nada más lo solicitas, pero no está el otro tipo de apoyo el económico, que muchas veces es el que necesitamos para poder llevar a cabo las ideas que tengamos en mente. Y es yo creo que lo que más afecta. A lo mejor sí hay un apoyo moral de que, ah, si nuestros jóvenes y qué bueno, echenle ganas, pero al momento ya de pedir apoyo económico, ahí sí de plano están las puertas totalmente cerradas. Es muy complicado, por ejemplo, que yo quisiera, que yo estudie comunicación, que yo quisiera hacer un documental para mostrar la realidad que se vive, por así decir, en la zona rosa, o la realidad que se vive en las zonas marginales. Bueno, pues necesito apoyo económico para poder llevar a cabo mi documental. Yo creo que es muy difícil que te digan, sí, aquí está, ten tanto presupuesto, no es tan fácil. Yo no puedo tomar la iniciativa, tendría que hacerlo con mis propios recursos. A lo mejor yo nada más tengo el celular y tengo la historia de vida que quiero grabar, pero no tengo las oportunidades, ni el apoyo del gobierno, ni el apoyo federal, tan fácil o tan a la mano para yo poder llevar a cabo mi proyecto, que en este caso sería el documental. Entonces, yo creo que es así, mientras haya una buena idea, que tome valor por sí misma, como decía Luciano, ahí va a estar todo el apoyo, ahí van a estar las oportunidades. Pero cuando tú quieres empezar algo o buscas desde un principio el apoyo económico, las puertas están totalmente cerradas para los jóvenes. Pues seguimos hablando de este tema, nos indiquen que es momento de la pausa. Nos vamos al corte y regresamos para seguir hablando. El tema de hoy, el empoderamiento de los jóvenes, ¿un mito o es una realidad? Volvemos. ¡Preguntar es tu derecho! Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Mesil. Ya regresamos en esta mesa de análisis. Le decía hace unos instantes el tema de hoy, el empoderamiento de los jóvenes. Una realidad, un mito. Ya escuchábamos. Dicen, bueno, hay quienes dicen es para llenar un hueco. Se les abre la participación. Pero realmente son paraforos. No hay oportunidades. En otros casos, sí, pero es mínima. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué no se ha logrado el empoderamiento de los jóvenes? ¿La misma autoridad no le interesa el empoderamiento de los jóvenes o les ha faltado a los propios jóvenes lograr ese espacio? Luciano Martínez. Pues, no me gustaría ser tan drástico, pero yo siento que le ha faltado una lectura real de la situación a las autoridades generalmente. Y digo, ya lo he dicho y pues lo voy a repetir. Porque se me hace, digo, si nos están escuchando para que les quede muy claro. No se trata de conferencias. No se trata de traer gente de fuera y llenar un auditorio. Eso no es empoderar a un joven. Eso no es ayudarle a un joven a ser emprendedor, a plantar su propio negocio. Vamos a ver esto. Si tienes un joven con una idea y es una persona que a lo mejor tiene ahora sí que todo lo técnico o táctico. Es una persona, por ejemplo, un fotógrafo. Tiene una cámara, sabe utilizar la cámara, hace bien su trabajo. Pero, por ejemplo, para cubrir un evento pues resulta que no nada más ocupa una cámara. Tal vez necesita dos cámaras, diferentes tipos de lentes y un sinfín de otras cosas que necesita un fotógrafo para poder cubrir todo un evento. Entonces, es una persona que lo puede hacer bien, pero solo tiene una cámara. Con eso intenta hacer todo lo que él puede, ¿no? Pero se ve, ¿cómo se dice? Su trabajo se ve corto hacia cierto tipo de eventos. Solamente puede cubrir, a lo mejor, que el bautizo, que la boda, pero no puede cubrir un evento más grande porque no tiene la capacidad. Y, entonces, ¿a qué se ve orillado este joven? Pues a solicitar un préstamo, ¿no? A solicitar un apoyo económico que le ayude, ¿a qué? Pues a conseguir más equipo para poder cubrir ese tipo de eventos. ¿Dónde están ese tipo de apoyos? O sea, y si existen, pues ¿por qué no? Los platicamos más, vamos a las universidades y les decimos, a ver, para todos los fotógrafos, a ver, para todas las personas que ya organizan eventos desde ahorita que tienen 18 o 20 y tantos años, tenemos este apoyo para que su empresa, pues, siga siendo productiva para que pueda crecer o para que ustedes ya puedan avanzar en el negocio que tienen para que no se queden estancados en un solo punto. Ese es el problema, ¿no? Entonces, lo que al parecer prefieren hacer es, ah, pues hago un evento para emprendedores. Me traigo 3, 4 que ya tengan sus negocios hechos, que ya ellos batallaron la vida para poder tener su negocio. Y ahora sí, a ellos los presumo, pero todos los que vienen detrás y que necesitan un apoyo económico real, no una conferencia, no, ellos no ocupan que alguien les diga, échale ganas, porque ya le están echando ganas. Ellos lo que necesitan es un apoyo real, tangible, un apoyo económico, aquí está. Tanto dinero, este, cómprate tu equipo y lo vas a ir pagando, por tanto. Y yo creo que muchos jóvenes hoy, muchos, este, emprendedores estarían 100% dispuestos a tomar un crédito. Lorena, ¿qué ha faltado? Pues yo creo que más que nada es como hacerse de la vista gorda, porque, bueno, los resultados que siempre dan, por ejemplo, cada año los informes, los informes, bueno, tantos jóvenes están empleados, tantos jóvenes fueron alejados de las drogas, tantos jóvenes, este, ya están en rehabilitación o ya empezaron un nuevo negocio, hay tantos negocios nuevos entre jóvenes de 15 a 35 años, etc. Pero, no voltean a ver la otra realidad, bueno, cuántos siguen sin empleo, o cuántos recién egresados ya tienen más de seis meses sin poder conseguir un trabajo, un primer trabajo, o cuántos ya tienen un año sin poder conseguir el primer trabajo, porque fue la realidad de varias amigas, un año sin poder conseguir su primer trabajo, después de que graduaron. Entonces, también está este, la otra estadística de cuántos negocios empezados por jóvenes no sobrevivieron ni siquiera a los nueve meses. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que voltear a ver estas cifras negativas, que a lo mejor no es tan bueno estar viendo siempre lo malo, pero hay que ver estas cifras negativas para saber qué estamos haciendo mal, y dónde es donde está faltando el apoyo a los jóvenes que quieren empezar un negocio, o a los jóvenes que quieren empezar o tienen una idea nueva, por ejemplo, como decía Luciano, de fotografía, o como yo daba el ejemplo de que si yo quisiera hacer un documental y no tengo la posibilidad económica. Entonces, yo creo que hay que voltear a ver también a estas necesidades o a los datos negativos para saber qué hace falta. Y por otra parte, también creo que es algo generacional, porque hace tiempo leía que las generaciones pasadas, las primeras generaciones pisoteaban a las que venían debajo, y luego las que venían debajo de esas pisoteaban a esta generación, y se iban así pisoteando hasta que esta, los millennials y la generación Z, ya no lo permite, ya no se quieren dejar pisotear. Entonces, aquí es donde está este choque generacional, donde no se nos dan las oportunidades porque nos tachan de flojos, porque nos tachan de irresponsables, de rebeldes, pero no es eso, sino que realmente ya no queremos, esta generación ya no quiere como que estar bajo las órdenes de un jefe toda su vida, sino que ya queremos ser jefes, queremos ser empleadores, queremos crear oportunidades en la sociedad, queremos crear empleos. Entonces, yo creo que es este choque generacional, primero que nada, de que los jóvenes sí quieren hacer algo, pero no nos toman en serio, creen que nada más queremos hacer lo que queramos, por así decirlo, o que nada más que estemos haciendo nuestra voluntad, pero no es así, sino que se vale que los jóvenes, muy jóvenes, valga la redundancia, puedan tener un plan de vida, o puedan tener una idea de negocio exitosa, o puedan tener ideas válidas para mejorar o innovar algo que ya existe. Entonces, yo creo que es importante escuchar a las nuevas generaciones, porque a veces pueden tener hasta mejores ideas, de las que se nos puedan ocurrir a nosotros o generaciones más grandes que nosotros. Lorena, a través de redes sociales y a través del número de WhatsApp de ORT Noticias, preguntan, ¿cuál es la generación Z? Ah, la generación Z es del 95 a la actualidad, son los Z o los centenials. Gracias, Lorena. ¿Será un choque generacional, Luciano? ¿O no lo ves así? No tanto como un choque generacional, pero sí una... o bueno, no sabría cómo explicarlo de manera correcta, porque yo digo, ya lo hemos explicado en otras mesas, he dicho que pues vivimos en un momento de conflicto, ¿no? Donde hay muchas generaciones viviendo juntas en un mismo espacio y donde todas comprenden la realidad de diferente manera. Y era algo de lo que explicaba ahorita Lorena y nos decía, por ejemplo, hay una generación atrás de nosotros que nos dice, consíguete un empleo. ¿Por qué un empleo es seguro? Porque seguro social, consíguetelo ya. Y no es que sea mala idea y no es que sea malo. O sea, es positivo si ese es tu plan de vida y si eso es lo que tú quieres lograr. Pero también hay otro grupo de jóvenes que está diciendo, a ver, no, yo no quiero eso, yo quiero emprender, yo quiero tener un negocio, quiero ser dueño de mi tiempo, quiero ser dueño de mis cosas y, ¿por qué no? Pues darle trabajo a los demás. Y entonces ahí viene la crítica y te dice, no, ¿cómo vas a creer? Porque tal persona puso su propia empresa hasta que tenía cuarenta y tantos años, pero primero trabajó tantos años. Y entonces creen que es un molde donde el joven tiene que entrar y te dice, ah, no, sí es cierto, tienes razón, entonces tengo que trabajar por cuarenta años esclavizado en un lugar que a lo mejor no me gusta para cuando sea ya bastante mayor tener mi propio negocio y no pueda disfrutarlo lo suficiente. Entonces es ese momento donde, pues sí hay un conflicto de ideas y de una forma de entender la vida, que al parecer hay un grupo que nos dice, la vida se vive en este molde, pero también hay un grupo de jóvenes que decimos, no, o sea, la vida se puede vivir de diferentes formas, hay diferentes moldes y cada quien decide arriesgarse por un punto. Yo lo único que creo es que si el cambio o la forma de vivir la vida es positiva, o sea, es una persona que emprende, es una persona que hace, que crea, que trabaja, que tiene ideas y que lucha por ellas y todo esto es positivo para él y para su entorno, no hay por qué cuartarlo ni no hay tampoco por qué criticarle y decirle, no puedes hacer esto. Tarea de los jóvenes, entonces, buscar el empoderamiento. Sí. Y no esperar a que el gobierno les dé ese lugar. Tomar el liderazgo por nosotros mismos y tener que ir por el espacio, aunque no exista todavía. Lorena, ¿ya para cerrar? Pues sí, yo creo que igual tratar de cambiarle la mentalidad a generaciones anteriores va a estar muy difícil, entonces yo creo que el cambio está en nosotros literalmente y buscar, este, hacernos un espacio donde no nos lo han dado, tocar puertas y si no es entrar por la ventana y también por qué no crear nuestras propias oportunidades, últimamente yo he estado pensando, entonces si a mí no me dan una oportunidad de negocio, por qué no yo empezarla a crear desde cero con mis posibilidades y ya después, este, vendrán, vendrán más oportunidades económicas, pero yo creo que es importante que nosotros creemos nuestras propias oportunidades. Buscar a, empezar a buscarlas y no estar cruzados de brazos a que, como decíamos en años anteriores, a que papá gobierno resuelva los problemas o realmente les dé ese espacio. Gracias, Luciano Martínez. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la invitación, muy contento como siempre de participar en esta mesa de análisis de universitarios y pues ya esperando la próxima invitación. Gracias, Luciano Martínez. Lorena Torres, muchísimas gracias también. Gracias, Claudia, y también gracias al ingeniero Enrique Cárdenas por abrirnos el espacio y a la ORT por recibirnos y darnos la oportunidad de expresarnos. Gracias a los jóvenes universitarios de la universidad, estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la Universidad La Salle. Bien, nosotros ya nos terminó el tiempo, ya son las nueve con treinta minutos. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero a las doce, doce treinta y a las dieciocho horas a las seis de la tarde. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.